A ver, a ver, si me dieran una medalla por cada pendejada que he dicho solo en el mes de mayo, ¿cuántas medallas crees que tuviera ahorita? ¿Estás grabando esto? ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mu Chip Car D Rock Yo hoy sentí oví con alergia, eso ustedes ya lo saben Ay, como pueden notar, estoy en el set en el que a veces grabo, es que estoy en mi natal Puebla La cual, curiosamente, por el volcán y la ceniza, me causa un poco de alergia Y fuera de eso estoy demasiado feliz porque les traigo una reseña Y ya tenía rato sin hacer una reseña Porque como que en el 2021, no sé si ustedes piensan igual que yo Pero creo que estaba un poco flojo nueva música Pero yo sí sabía que este año saldría este álbum Y estaba bastante anticipándolo, estaba muy feliz por él Y pues es por eso que hoy les traigo la reseña del disco debut de Squid Bright Green Feel Squid es una banda que debutó oficialmente en 2019 Con un excelente EP llamado Town Center El cual recomiendo muchísimo Y creo que lo que a mí y a muchas personas nos llamó la atención de esta banda Es que fusiona muchísimos estilos y géneros en su música Desde mad rock, como rock alternativo, como post punk, como jazz también Y hace un poquito de hip hop Sus influencias son abismales, de verdad creo que se han inspirado en muchísimas bandas y estilos Y creo que esto ha hecho que su música sea como un caos Pero bastante organizado y muy bien hecho El título del disco está inspirado en un cuento de la escritora Anna Caddan El cual se llama A Bright Greenfield El cual es una historia bastante surrealista Que nos cuenta sobre una persona, sobre un narrador El cual se empieza a dar cuenta que lugar a donde va Lugar en donde crece pasto Y esto al principio le parece gracioso y divertido Pero después empieza a volver loco Entonces empieza a huir del pasto y a recorrer todo el mundo Y al final el mundo se cubre de pasto Pero bueno, para no adelantarnos mejor, sin más preámbulo ¡Comenzamos! Este es un disco conceptual O sea, que tiene una historia dentro de él Y que sus canciones, en su mayoría, van agregándole a esta narrativa La cual es maravillosa a mi parecer El concepto del disco es una ciudad distópica Que creó Squid dentro de estos 50 minutos Y las canciones nos van describiendo muy bien Cómo es este lugar, desde su arquitectura Hasta cómo las personas se van desarrollando dentro de él El sistema y la organización en el cual se rige Y también nos cuenta un poco sobre la gente que está en este lugar Pero algo curioso es que creo que las canciones Que habían sacado Squid antes en sus EP y los sencillos Si eran más como biográficas Si tenían como una narrativa que iba dirigida A contarnos las historias de personajes De personas en la vida, de la banda O también que fueron imaginándose Pero el twist que le dan aquí al disco Es que eso lo dejan un poco de lado Si se llega a tocar, por lo tanto Y les digo que aquí se refieren más como al lugar Y a los eventos que suceden en esta ciudad Y la manera en que lo hacen es como de forma muy satírica Obviamente con una crítica bastante notoria Y hasta por momentos se vuelve un poco oscura Pero bueno, ya la primera canción que es GSK La cual hace referencia a la farmacéutica gigante inglesa Que se llama GlaxoSmithKline Y pues bueno, en esta canción Squid nos introduce a esta ciudad Le da un nombre que es Concrete Island Ya que esta ciudad está repleta de edificios De barreras, de murallas, de autopistas Y pues es un lugar en el que a pesar de que está Alrededor de agua, que es vida Pues el lugar se ve muy gris, literal Y bueno, nos cuenta un poco sobre la gente Que está en Concrete Island La cual aspira únicamente a ser hombres de negocios Y también su anhelo mayor Es que al final del día su cena esté caliente En una canción que encontramos mucho más adelante Que es 2010 También nos habla sobre, ya un poco más Profundamente sobre los anhelos y las metas De esta sociedad Lo cual realmente te das cuenta Que son puras cosas materiales Como casas y palacios y coches Y cosas que realmente como que no te realizan Como persona uno pensaría que no es así Pero es que realmente lo que realiza a estas personas Es tener como la admiración de los demás Y hasta la envidia La segunda canción es Narrator La cual fue un sencillo del disco Uno muy bueno, por supuesto Y aquí es de las pocas canciones Que así se enfoca más como en un personaje Esta persona que es un narrador masculino El cual, pues como para contarse una mejor historia Para hacerse sentir bien Los recuerdos que ha tenido sobre lugares Sobre eventos y hasta sobre personas Nos empieza a distorsionar Para elevar su ego Y para pensar que ha tenido una vida increíble Y una vida en donde él es el protagonista de la historia Y él es el centro del universo Pero el conflicto principal se empieza a ver No solo porque el ego empieza a superar a la persona Sino que por su afán de hacerse como más grande Sobre las demás personas Este personaje empieza a adoptar una conducta como super machista En la cual solo utiliza y solo ve a las mujeres como una forma de darse placer Es por eso que la invitada de esta canción Que es Martha Sky Murphy Les dio la idea a los de Squid Que, bueno, esto Que el personaje se convierte como en esta figura Como super patriarcal Y por eso también al final podemos escucharla No solo cantar Sino que gritar como loca Lo cual ella dice que es La representación de todas las mujeres Que hoy en día están luchando Para que estas ideologías machistas Misóginas empiecen ya a destruirse Y que ya estos estigmas desaparezcan por completo La siguiente canción es Paddling La cual los miembros del grupo en una entrevista Dijeron que es una de las primeras canciones Que en realidad escribieron Pero que como que dejaron ahí en el escritorio Por así decirlo Pero ahorita que en la pandemia tuvieron como mucho tiempo para trabajarla Y que de hecho vieron que el tema principal Se mezclaba a la perfección con el concepto del disco La letra de la canción está inspirada en el libro De The Wind in the Willows and the Mouth El cual habla sobre que Pues todo el tiempo tenemos que estar trabajando Que lo primordial en una persona debería ser la productividad Y que justamente ese trabajo y productividad Es lo que determina el valor de una persona Entonces los miembros del grupo Adoptan como para esta ciudad Para Concrete Island Esta ideología Entonces los ciudadanos de esta isla Empiezan como a trabajar sin parar De verdad A hacer hoyos como topos Sin descansar Y pues que les digo Eso hace que seas una persona Que si es útil O que no lo es Luego está Documentary Filmmaker En el cual Pues yo encontré tres temas Como de crítica No sé si estoy en lo correcto A lo mejor ustedes cheguen la letra Y díganme si estoy en lo correcto O si están de acuerdo conmigo Pero bueno El primer tema que yo veo Es el calentamiento global ¿No? Como la explotación de recursos Y la contaminación en general Ha hecho que hoy en día Las estaciones sean como muy extrañas Y que de hecho Están hasta como deformadas ¿No? Que en temporadas Donde se supone que hace calor Hace frío Y viceversa Entonces bueno Yo según Yo noté esto El segundo tema que yo veo Es como el sistema capitalista Ha convertido a las celebraciones Pues en festivales de consumo Y bueno Ya el tercer tema que veo Es como hoy en día Toda nuestra vida Está siendo grabada Ya sea por nosotros mismos Que subimos todas redes sociales O pues por el gobierno Que nos está espiando A través de nuestros celulares La canción Peel Street Hace alusión A el lugar en donde vivía La escritora Anna Caban La cual es Pues de quien se basaron Para el libro Y es curioso Porque quisieron hacer Como referencia A esto Porque ahí fue No solo donde vivió Esta escritora La cual admiran mucho Sino que también Ahí murió De una sobredosis Entonces quisieron recordar Tanto la vida Como la muerte De esta escritora Pero la canción No solo se inspira En esto Sino se inspira también En el libro Ice De Anna Caban El cual es como igual Habla sobre como un futuro Muy distópico Y hasta medio post apocalíptico Y bueno La última canción Que líricamente me gustaría Explorar Es Global Group En ella se habla Sobre como los medios De comunicación Moldean mucho Nuestra forma de pensar No solo porque hoy en día Están en todos lados Ya sea la televisión En la radio En redes sociales Sino que hoy en día La sociedad empieza A crecer con estos medios Hoy en día Todas las generaciones nuevas Estamos la verdad Creciendo con aparatos Todo el tiempo Entonces como empezamos Como a normalizar Ciertas cosas Como por ejemplo La canción menciona Literal que Antes de dormir Pones en la televisión Tu guerra favorita Como si fuera una serie De Netflix O de Amazon Prime Y al final de la canción Me encanta Como cierra Con una línea Que me parece Muy cierta Que ya es muy peligroso Exponernos también A tanto realismo Porque como lo mencioné Lo normalizamos Pero también Nos empezamos como A deprimir mucho Por tanta mala noticia Que escuchamos todo el tiempo Lo cual a mí me pasó Al principio de la pandemia Con todo el desmadre Que había en el mundo Ya la verdad Ya ni quería abrir Twitter Porque solo veía Cosas muy fucked up Bueno creo que me alargó Un poco en el concepto Pero creo que el sonido Lo puedo resumir Un poquito mejor Y pues bueno Como mencioné Al principio del video Squid es una banda Que fusiona muchísimos géneros En su propia música Como para crear Algo único Pero creo que En sus primeros sencillos En su primer EP O sea a pesar de tanto revoltijo Por así decirlo Creo que tenían un lado Bastante accesible O sea la gente Que a lo mejor le gusta El post punk O a lo mejor el math rock Podían fácilmente Como entender Que estaba sucediendo Y adentrarse Al mundo de Squid Pero creo que aquí Esto no pasó tanto Porque de hecho Justamente estas canciones Como más amigables Por ejemplo Houseplants La cual fue una canción Que pues fue un éxito En Inglaterra Y que atrajo A mucha gente a Squid Pues quedan fuera Creo que las canciones Más pues como Mainstream De Squid Quedan fuera del disco Entonces casi todo Lo que escuchamos Es nuevo Pero tiene un twist Un poco más experimental Y esto la verdad Podría ser algo Arriesgado Porque les digo Que los sencillos Y el EP de Squid Fueron bastante famosos En Inglaterra Yo creo que mucha gente Llegó y empezó A escuchar Squid Justamente por esto Pero yo creo que Esa gente ahorita Escucha Bright Greenfield Y se va a decir Como ok Lo que me gustó De la banda Originalmente No está aquí Entonces a lo mejor No tengo razón Para escuchar Todo el disco completo Pero si les soy honesto Si podría estar De acuerdo Que fue arriesgado Pero creo que Fue la movida Perfecta La razón de este cambio En el sonido Fue por la temática Del álbum Obviamente si tenías Sonidos como Amigables Agradables Felices Bailables En un tema Pues tan triste Como la distopía En la que estamos viviendo Hoy en día Pues como que no Me hace coherencia Como que no combinan A la profesión Entonces Squid Lo que quiso hacer Es meter sonidos Más electrónicos Como más De máquinas También Mucho más oscuros Justamente para ambientalizar A la perfección El concepto En canciones como Narrator O como Boy Racers Tienes en la primera canción De la rola Un sonido bastante Como de rock alternativo Bastante Pues hasta divertido Por así decirlo Con las guitarras Muy agudas Muy chirriantes Pero Pues no sé Como muy estilo Post-punk Math rock Art rock Pero ya llega un momento En el que la canción Como que se empieza a estirar Pero no a lo tonto No solo como para Alargar la canción Nada más Sino que justamente Son esas transiciones Las que Te hace ver Que la vida De estas personas En Concrete Island Al principio Puede parecer como Súper feliz A lo mejor en el trabajo O así Pero una vez que llegan a su casa Y están solos Empiezan a sentir Esa tristeza Y lo gris Que está subiendo Entonces yo creo que A la gente que no esperaba Este cambio Le voy a decir dos cosas La primera Es que le tengan Mucha paciencia a esto Que no En la primera escuchada Digan como que Ah no me gustó Y ya no Sino que más bien Piensen en lo que Les acabo de decir Combínenlo Con el concepto Y vean que tal Y la segunda cosa Que les voy a decir Es que a lo mejor Si tú Llegaste a Squid Justamente por ese sonido Divertido Y al principio No lo escuchas No te desesperes Porque si lo vemos Porque si lo vemos mucho En este álbum Si vemos Ese sonido original De la banda Pero también se combina Con algo nuevo Que a mi la verdad Es que me gustó mucho Entonces pues bueno Al final creo que Squid hizo un disco Que llenó mis expectativas Les digo que Es una banda Que en Inglaterra Principalmente Hizo muchísimo ruido Desde el 2019 Y que creo que Darle un twist A su música Fue algo Fascinante La verdad es que Creo que por lo mismo Que combinan Varios sonidos Y varios estilos Musicales Pues es un álbum Que no te aburre Para nada Y que tampoco Se sale tanto De la dirección Y de este tema Distópico Sin duda Creo que Squid No es una banda Para todos Pero Si te voy a decir Que lo pruebes O sea que De verdad Intentes Darle una oportunidad A esta banda Porque pues No creo que lo odies ¿Sabes? O sea que en el peor De los casos Es como que Ah no es mi estilo Y ahí muere Pero no te vas a arrepentir De haber entrado A un mundo A lo mejor Nuevo para ti Pero por ejemplo Si hay personas Como yo Que últimamente Se han metido Muchísimo Como en la nueva onda De bandas Post Punk Con Mad Rock Con Art Rock Con bla 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 Creo que les va a gustar Muchísimo este álbum Por ejemplo A mi me gusta mucho Black Midi Me gusta muchísimo Do Nothing Me gusta muchísimo Black Country New Road Etcétera Entonces Si te gustan Ese tipo De grupos Y de estilos Creo que Squid Es una de las bandas Que mejor lo está haciendo Hoy en día Y pues creo que son 50 minutos Que totalmente Vale la pena Para los amantes De la música Entonces bueno Si tuviera que ponerle Una calificación A este disco En el Biginómetro Sería de 8.8 Sin duda Una de las mejores Que he escuchado En el año Y creo que Y creo que algo Que me encanta Es que estoy seguro Que los discos Que sigan De Squid Van a ser diferentes Entonces Va a ser muy interesante Ver como esta banda Desarrolla su carrera Y pues estoy bastante Emocionado Por lo que tengan En el futuro Porque ellos Son el futuro Pero bueno Creo que eso es todo Por mi parte Si te gustó este video Por favor te ruego Y te suplico Que le des like Que lo compartas Que te suscribas Al canal Y que pongas En los comentarios Que opinaste De esta reseña Y del álbum En general Desde la pantalla Te dejo mis redes sociales Para que veas A darme muchísimo amor O a mentarme la madre En caso de que no estés De acuerdo Con lo que digo En mis videos Pero bueno Yo soy Anteo Viggy Con la nariz roja Y les recuerdo Que yo a la música El rock Y el bacardín Nos vemos